¡Mira qué precioso paquete traigo para que combine con tu bella cocina! ¿Y de qué se trata? Bueno, te va a encantar. Para empezar tenemos aquí nuestra plancha doble que te ayuda a cocinar más rápido, no ocupa casi aceite, es muy fácil de lavar y rapidísima para cocinar. Aquí está, es nuestra plancha doble antiadherente. Tenemos también nuestra ollita de acero inoxidable con la tapa coladora, es de 9 cuartos, el bello sartén de 12 pulgadas también. También esta vaporerita, mira, chiquita pero bonita, de 8 cuartos también está por aquí. Y tenemos la preciosa vajilla marvela que está compuesta de 16 piezas, el plato grande, el de postre, los 4 de sopa y las 4 tazas. 16 piezas para que tú puedas servir tus comidas en la mesa y llenes de elegancia toda esa mesa para consentir a la familia. También aquí está este sartén de 14 pulgadas, mira, está grandote para poder freír, para poder hacer vegetales y carnes. Tenemos a la reina de la cocina, nuestra licuadora que trabaja desde la mañana hasta en la noche, poder hacer cualquier licuado que hagas está aquí. También tenemos estos dos preciosos tazones para poder servir en la mesa, para poder también hornear, también para poder aquí servir ensaladas y postres. Y tenemos la cacerola de 16 cuartos también, es una cacerola grande para poder preparar alimentos familiares, para poder hacer moles, es muy rapidísima para cocinar y también conserva mucho el calor y también conserva los nutrientes de tus alimentos. También tenemos aquí la vaporera de 60 cuartos, bellísima también para poder cocinar ahí tus barbacoas, tamales y comidas a lo grande también. Así que todo este precioso paquete tiene un valor de $2,900 dólares, pero ahorita tú solo estarías pagando hasta el 29 de diciembre $1,436,71. Y para que no te quedes sin él, tú puedes apartarlo con un depósito de $359,20 y después dar 8 pagos de $134,70 para pagar $1,436,71 al final. Una vez que terminas de pagarlo, te llegas a la puerta de tu casa, los envíos son a todo Estados Unidos y está elaborado con los taxes del 7%. Si tú pagas menos o no pagas, pues bajaría todavía más el precio de este bonito paquete. Así que ordénalo para poder apartarlo, aquí estoy para ayudarte, mi número es 901-281-8998 y ya sabes, ordénalo rápidamente o da tu depósito para que no te quedes sin él. Espero tus llamadas, recuerda antes del 29 de diciembre estoy aquí para ayudarte.